Nosotros seguimos, pero en este caso, con el nacimiento de Danica, que se convierte en una beba famosa, nació en Manila, la capital de Filipinas, porque es el humano número 7.000 millones que avista nuestra casa, el planeta Tierra. Con sus brazos abiertos, parece festejar que con su llegada hay 7.000 millones de habitantes en el mundo. Es que la bebé filipina Danica May Camacho fue consagrada por Naciones Unidas como la poseedora de un número impactante que da cuenta del crecimiento demográfico alcanzado en apenas 12 años cuando la población mundial sumaba 6.000 millones de personas. Dos minutos antes de la medianoche del domingo, Danica abrió sus ojos en un hospital público de Manila y de inmediato recibió una beca de estudios y sus padres dinero para abrir un comercio. Más allá de que en Rusia e India reclaman para sí tener al habitante 7.000 millones, aumenta para el mundo en su conjunto el compromiso para dar sustento y alimento a una población que crece a razón de dos nacimientos por segundo. China sigue encabezando el ranking con 1.350 millones de personas, seguido por India con 1.240 millones, que la superará en 2025 cuando llegue a los 1.500. Para el titular de la ONU, Ban Ki-moon, no se trata de cifras, sino de una historia humana, y estimó que el desafío es dar comida, energía, empleo, educación, libertad, derechos, paz y seguridad, nada menos que a 7 millones de almas en todo el planeta.